La granja del abuelo En la granja hay una vaca muy bonita Tiene manchas que la hacen ver muy bien Ella mueve a los lados su colita Saludando como ella sabe hacer La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La hace muu Lola tiene a la granja muy contenta Porque baila todo el día sin parar Hasta el toro le ha sacado una sonrisa Y a los animales hace desfilar La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu En la granja el abuelo está contento Porque la vaca no para de bailar Porque la vaca no para de bailar Ella mueve su colita y su cuerpo Y él le dice ¡Ay, qué vaca tan genial! ¡Ja, ja, ja! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y a ser Y a ser